Muy buenas a todos, yo soy Silver, estamos en la review del último episodio de la primera parte de Sao Alicization World of Underworld vs la novela ligera. Recordemos que esta temporada se dividió en dos partes, una parte va a ir ahora y la otra parte va a salir en abril de 2020. Actualmente se está adaptando el volumen número 17, Alicization Awakening, y bueno, yo sigo sin logo en el canal. No sé qué pasa con YouTube, que no me deja poner el logo y he pedido ayuda, he enviado correos y todo eso, pero no hay caso. Así que ojalá antes de que se termine el año puedan tener mi logo de vuelta, pero bueno. Y bueno, hablando de partes, como mencioné también en la sección de comunidad, este video va a ir en dos partes. Y esto es por qué, porque se me hizo muy largo, porque siento que omitieron demasiada información, demasiadas secuencias, que quizá agregaban valor narrativo. Así que bueno, sin más preámbulos, vean el siguiente video. Antes de empezar, un suscriptor me pidió ayer que le enviara saludos, así que aquí están los saludos al suscriptor que se llama... ¡Kirito Kun! ¡Kareki, eres tú! No, mira, gracias por ver los videos y también gracias a todos los suscriptores que apoyan al canal y también a los últimos que están llegando. Y bueno, ¿qué puedo decir? Tengo al prota del anime en el canal, así que suscríbanse, aprovechen. Y bueno, ahora sabemos que Kirito Kun en realidad, en vez de estar medio muerto en Underworld, está AFK viendo videos en YouTube. Pero bueno, ahora vayamos a los que nos convoca. Fiel a mi estilo, voy a empezar a comentar la última parte que no comenté en el episodio anterior. En la novela nos dicen que los Antigrity Knight solo estaban matando a los Dark Knight y a los luchadores. Y con esto me refiero a que no era una pelea, sino una matanza, derechamente. Aquí en la novela se hace énfasis a lo que piensa Asuna. Aquí nos dicen que ya que Asuna estaba usando la super cuenta de la diosa Stacia, sus parámetros estaban en el tope del tope, literalmente. Tal y como dije en la review donde peleó con Alice, el estoque de Asuna estaba a un nivel superior incluso de las armas de los Antigrity Knight. Y recordemos que a dichas armas se les considera instrumentos divinos. El punto es que para Asuna era facilísimo atravesar las armaduras de los Dark Knight. Ahora, como opinión personal, lo de los Dark Knight es malísimo, pero malísimo en toda la guerra, de verdad. Voy a extender más este punto cuando haga la review de los buenos y los malos de Sao, World of Underworld. Pero, la verdad, parece que el autor se gastó toda la tinta destinada a los Dark Knight en los de Lipia y ya está. Porque después, uff, solo papel higiénico, de verdad. En fin, aprovecho esta oportunidad para mencionar que en el canal están las reviews de los buenos y los malos de Sao. Desde Sao Aincrad, Fairy Dance, Phantom Bullet, Madre Rosario. Y ahora estoy poniéndome al día con la primera parte de Alicization, porque la estoy rediendo, porque siempre se le van cosas a uno. Y mientras, si te gusta Sao, obviamente, así como jugando, te recomiendo las reviews que ya están publicadas, como mencioné. En fin, volviendo al tema principal, Asuna menciona que puede cortar a los Dark Knight y a los luchadores de piel super poderosa, supuestamente, como si fueran mantequilla con un cuchillo caliente. Ahora, te informo Asuna que Sheta también puede hacer esto sin un instrumento super poderoso. El punto aquí es que a pesar de poder matarlos con tanta facilidad, Asuna reconocía que la sangre, los gritos y las vidas eran reales. Este sentimiento estaba apuñalando el corazón de Asuna con la misma frecuencia con la que ella mataba y mataba a sus oponentes. Aquí menciona que las Flag Light artificiales de los habitantes de Underworld son incapaces de desobedecer a Vector. Así que Asuna sabía que estos tipos solamente se estaban arrojando a la batalla a pesar de saber que iban a morir. Así que bueno, ella los veía como víctimas del mundo real también. Recordemos que Rath solo ve a los humanos de Underworld como herramientas para conseguir una inteligencia artificial capaz de matar a cualquier persona sin dudar. Es importante aclarar esto. ¿Por qué? Porque si bien Vector está comandando el Ejército Oscuro, la verdad es que la guerra no es culpa de Vector o no en un 100%. Porque Rath ya tenía planeado este evento desde un comienzo y esto era como un medio para hacer que los habitantes de Underworld aprendieran a matar. En fin, intentando disipar estas dudas, Asuna solamente se concentró en proteger a Kirito y a Alice e intentó olvidar cualquier duda que tuviera. Ya que si mataban a los luchadores y a los Dark Knight, Vector se iba a quedar completamente indefenso o eso pensaban. En este punto el Ejército de Defensa Humano estaba a punto de ganar la guerra ya que los guardianes de la tropa de Señuelo estaban llegando como refuerzos. Asuna dijo en su corazón, parece que ganamos Vector. Pero aquí, justo aquí, cientos de líneas rojas comenzaron a descender desde el cielo. Ahora bien, honestamente no sabía si darle la bienvenida a la review del episodio o darle la bienvenida a la review de la review del episodio. Porque uff, como dije, este episodio no sé si era una adaptación o una review. Qué manera de resumir, por el amor de Dios, la llegada del ejército del mundo real fue muy, pero muy fría. En fin, mejor vayamos a la review y al final voy a dejar todas mis impresiones. En fin, vamos ahí. En el anime estos tipos llegan y empiezan a cortar gente así literalmente. Y bueno, luego Asuna los ve y elimina a algunos con sus poderes de diosa Stacia. Pero en la novela, antes de que Asuna haga lo que en el anime le tomó como 4 segundos, nos muestran a Iskan. Quien se percata de la aparición de estos tipos y queda completamente desconcertado. Hasta este punto nos dicen que 500 soldados del Dark Territory habían logrado cruzar la grieta que hizo Asuna. Sin embargo, todos estaban paralizados al ver al nuevo ejército que llegó. Iskan se da cuenta de que probablemente estos caballeros carmesí fueron invocados por Vector. Aunque como él ve a Vector como un dios, ve esto también como una invocación divina, por así decirlo. Iskan menciona que no tal gorraron estos soldados porque sí, en el anime estos tipos aparecieron y empezaron a matar gente. Pero en la novela, estos tipos se empiezan a observar a sí mismos y desenfundan sus armas alardeando sin ninguna disciplina. Esto le parece muy raro a Iskan ya que incluso los Dark Knight son en general muy disciplinados. Es decir, son literalmente soldados, caballeros. Iskan menciona que eran alrededor de 30.000 soldados. Y que si los Dark Knight hubieran tenido esa cantidad de soldados, seguramente habrían gobernado el Dark Territory. A Iskan le parece raro que al ver a los Dark Knight ve que también estaban murmurando sorprendidos por la situación. Es decir, estos tipos no tenían idea quiénes eran los tipos de armadura roja. Aquí Iskan confirma para sí mismo que entonces estos tipos son la verdadera legión oscura bajo las órdenes directas de Vector. Y aquí es cuando empieza a nacer la furia interna de este tipo. Ya que si Vector podía convocar a estos soldados, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo desde el comienzo? Iskan, quien hasta ahora solo se preocupaba por fortalecer su propio cuerpo como un luchador, como mencioné en reviews anteriores, empezó a cuestionar todo esto. Ya que desde los luchadores hasta los Goblin habían sido sacrificados en vano en esta guerra, dado que Vector tenía bajo la manga a un ejército tan poderoso. Mientras más pensaba Iskan, más se enfurecía, ya que luego llegó a la conclusión de que la orden de cruzar esta grieta que hizo Asuna era una misión suicida, que en el fondo era para que Vector solamente ganara tiempo y pudiera convocar a estos soldados. Aquí el ojo de Iskan le empezó a doler y le empezó a arder, ya que empezó a cuestionar a Vector, a quien se suponía debía obedecer sin dudar. En el anime, Verculi dice quiénes son estos tipos, mientras que la novela pregunta por qué están masacrando a los luchadores y a los Dark Knight si se supone que son aliados. Y bueno, en el anime no se nota, pero aquí Asuna, de hecho cuando llegan, dice que en las líneas rojas que descendían desde el cielo, hayan números o letras del alfabeto inglés. Como dato extra, Maluma no es muy bueno en inglés, pero Asuna maneja el inglés a un nivel muy avanzado. Y bueno, es de esperarse, ya que esta mina tiene el dinero suficiente para tener una casa al estilo del santuario de Saint Seiya, y sí, también supongo que habrá tenido una muy buena educación y ha viajado un poquito quizá. Y bueno, Asuna rápidamente entiende que estos tipos son norteamericanos y deduce que debido a que Underworld fue creado con la base de la semilla, es posible para cualquiera conectarse si tiene un servidor que soporte todo esto. Aquí, entre tantas conclusiones que saca Asuna, concluye que no saca nada con hablar con estos tipos, porque estos simios solamente pensaban que los habitantes de Underworld eran NPCs, e incluso si ella les hablaba, probablemente la verían como un NPC más. Y sí, aquí recién es cuando decide utilizar sus poderes para acabar con estos simios, lo que hizo en el anime en los primeros 30 segundos, recién aquí lo empieza a hacer. Además, hay que destacar que en este momento Asuna estaba sobre un caballo, y cuando Asuna utiliza su poder, siente tanto dolor en la cabeza que se desploma sobre la espalda del caballo. Mientras que en el anime, parece que el caballo se le perdió por ahí. Asuna menciona que si el dolor de sentir su flashlight desgarrándose era como el dolor que sintió Kirito, entonces para ella estaba bien sentirse así. Después, la conversación entre Asuna, Alice y Berkuli es igual cuando Alice la detiene, pero en el anime Asuna le da la gracia, mientras que en la novela no le dice esto. Además, en la novela Asuna menciona que a pesar de que Berkuli y los demás le estaban dando mucha seguridad con sus palabras en sus rostros, se podía sentir que estaban muy preocupados por esta situación. Luego en el anime, nos muestran a Iskan viendo como masacran a su pueblo, y después se arranca el ojo en un ataque de ira. Mientras que en la novela, Iskan ve como masacran a los luchadores, y menciona que incluso los Dark Knight y los luchadores que estaban de su lado en la grieta, tenían que seguir cruzando estas hogas, ya que habían recibido la orden directa de Vector y no podían desobedecerla, incluso si supieran que apenas cruzaran los iban a matar. En el anime, Vector observa la situación de la guerra, mientras pasa volando en su dragón. Mientras que en la novela, cuando Vector aparece en su dragón, Iskan da un pequeño grito de sorpresa, y Vector al escucharlo miró instintivamente al suelo. Aquí nos dicen que en sus ojos no había emoción alguna, ni mucho menos compasión. Luego Vector desvía la mirada y sigue su camino hacia el sur del valle. El luchador queda en shock, y aquí Iskan menciona que si Vector es el gobernante del Dark Territory, debe tomar la responsabilidad por su pueblo. Menciona que la labor de un gobernante es gobernar a sus pueblos y llevarlos a la prosperidad, pero que un gobernante como Vector, que envía a sus tropas como basura a morir en vano, no merecía ser un gobernante. Todo esto Iskan lo dice entre pausas, y aquí mientras más se convencía, más le dolía el ojo. Así que cuando dice la última frase, se arranca el ojo, como mostraron en el anime. Esto fue completamente diferente a lo que pasa con Alice y Yujiu. Esto es un dato extra. Es decir, la forma de remover el código en el ojo derecho es romper este sello con fuerza de voluntad. Y al hacer esto, el ojo revienta y se remueve el sello, obviamente. Ahora bien, Iskan no logró llegar hasta este punto, sino que se arrancó el ojo antes de hacer esto. Se arrancó el ojo por la fuerza, obviamente. Entonces, aún tienen que seguir las órdenes de Vector. Por eso es que más adelante en el capítulo, le dice a Asuna que ellos todavía tienen que seguir las órdenes de Vector. Sin embargo, aquí encuentra una especie de vacío legal en las órdenes de Vector. Ya que Vector les ordenó cruzar la grieta, pero jamás les dijo que no debían atacar a los soldados carvencí. En el anime Iskan, le dice a Danpe, su aliado, que ya sabe a quién pedirle que haga el puente para poder cruzar. Sin embargo, en la novela no le dice esto de forma tan explícita. Cuando Iskan va a saltar en la novela como información extra, dicen que la habilidad de saltar era algo muy importante en el entrenamiento para un luchador. Empezaban dando saltos en un hoyo de arena y luego cruzaban montañas de cuchillos y tanques llenos de aceite. Y bueno, el salto promedio de un luchador de élite era de al menos unos 20 metros más o menos. Además, cuando Iskan salta y ya empieza a perder impulso, estaba a 5 metros de cruzar la grieta. Cuando en el anime vuelven a mostrar a Asuna mientras pelea y ella ve que los enemigos encontraron una apertura en la defensa, aquí recién ella salta de su caballo, ya que estaba completamente descontrolada. Aquí Asuna se da cuenta de que los enemigos tampoco están protegidos por el amortiguador de dolor. En toda esta secuencia se hace más énfasis en lo que siente Asuna y piensa en todo momento. En fin, en el anime también, cuando a Asuna le cortan el brazo, Asuna tuvo el tiempo de ver a su ponente, desconectarse, tomar una ducha, un cafecito, luego va a estudiar y luego volvió a entrar a Underworld. Mientras que en la novela, el tipo le corta el brazo casi apenas Asuna se cae. Así que es por eso que le cortó el brazo quizá con tanta facilidad, porque casi no le dio tiempo de reaccionar. Además, en la novela se hace mucho más énfasis en que Asuna casi no podía mantener la conciencia debido al dolor de perder un brazo. Y esto es lógico, porque sea como sea, aunque Asuna se pase a Aincrad y todo eso, son personas normales que en verdad jamás habían sentido ese nivel de dolor, porque en los demás juegos hay un amortiguador de dolor. En fin, en el anime le ponen un par de gotas locas alrededor de los ojos que no se distingue bien si es sudor o son lágrimas. Mientras que en la novela Asuna literalmente llora debido al dolor. Además, Asuna después describe el sonido de los ataques de Iskahn como si fuera lo de una ametralladora. Después, Asuna se cuestiona por qué este tipo la está ayudando y que además parecía como que no era casualidad, ya que parecía que este tipo fue directamente a salvarla. Aquí hace observaciones sobre la condición en la que está este tipo. Y cuando Iskahn le propone hacer una alianza, Asuna se sorprende, ya que se supone que debido al sello del ojo derecho, todos los luchadores y los Dark Knight deberían ser leales a Vector. Asuna también se percata que la herida de Iskahn no parece una explosión del ojo derecho, sino que parece como si se lo hubiese arrancado él mismo, por la fuerza. Cuando Asuna decida ayudar a Iskahn, piensa que esta será la última vez que ella podrá utilizar la manipulación geográfica, así que piensa que también sería mejor utilizarla en construir algo en vez de destruir. Y bueno, cuando hace esto por última vez, el dolor que sintió Asuna en la cabeza casi la dejó inconsciente y menciona que era incluso peor que el dolor que estaba sintiendo en el brazo que perdió, aunque en el anime no muestran todo esto. Además aquí mencionan que Asuna perdió de vista a Alice por completo. Cuando lo muestran a Alice, nos explican que va pensando y entre lo más destacable, Alice piensa que si las personas del mundo real son como estos soldados, entonces Asuna tenía razón cuando le dijo que en el mundo real no era un mundo de dioses y que era un mundo mucho más sucio que este. Además en la novela se dice que Alice en este punto está mucho más cansada de lo que se ve en el anime. Cuando Vector captura a Alice, en el anime se ve que Alice ve a Vector, mientras que en la novela jamás se menciona que Alice lo vea. Solo dice sentir un golpe en la espalda, que es cuando el dragón la atrapa, y después cuando intentó defenderse fue consumida por una fría oscuridad. Dice que la encarnación es completamente diferente a la encarnación de acero de Bérculi o a la encarnación ardiente y consumista de Administrator. Esta encarnación más bien absorbía todo y se apoderaba de todo. Viendo esto desde la perspectiva de Vector, aquí nos dicen que Vector planeó enviar a los jugadores del mundo real para acorralar el ejército de defensa humano, ya que de esta forma sabía que ante una situación tan desesperante, Alice iba a intentar pulverizarlos a todos como lo hizo con los ogros y otros más. Vector la estuvo acechando desde el cielo en su dragón, esperando a que ella quedara expuesta. Y bueno, la encarnación de Vector era tan fuerte que consumió la mente de su dragón y lo dejó como un objeto completamente manipulable. Cuando Vector logra capturar a Alice, nos dice que para él toda la guerra perdió su valor y que solamente le importaba ir al altar del fin del mundo para poder sacar a Alice y desconectarse. Vector menciona que incluso volando en su dragón le tomaría algunos días llegar al altar. Y bueno, aquí Vector empieza a pensar algunas cosas raras que puede hacer con Alice mientras ella tenga un cuerpo físico en Underworld. Bueno, aquí termina la primera parte de esta review, la segunda parte va a salir mañana y lo que hago siempre, el tema de las conclusiones de cómo estuvo la adaptación, de si estuvo a la altura de la novela o no, lo voy a poner al final de la segunda parte. Así que atentos a eso. Y gracias de nuevo por el apoyo y por ver este video.